...un show de Deal o North Deal, como la chica del maletín. Y uno de los momentos más emocionantes de su vida fue cuando manejó un Ferrari. Nicaragua. Miss Nicaragua coleccionó Barbies cuando era niña. No le gusta dormir con almohadas. Ella también estudia mercadeo de moda en Miami y es la ganadora de nuestra belleza latina en el año 2011.